Música Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Estamos en tratamiento terapéutico desde la neuroemoción y después vamos a trabajar la hipnosis La hipnosis terapéutica, la hipnosis regresiva para entender más lo sucedido Pero escuchemos qué es lo que nos dice esta persona extraordinaria Que tiene experiencias como todos nosotros y queremos comprender Vámonos para allá Bueno, el tema del aborto fue algo que manejé en silencio varios años Hasta que tuve la terapia con el padre Este, pero pues ya fueron varios años después, fueron en el 2011 Pero hasta antes de eso, nadie Y bueno, ya después de eso, en el momento en el que formalizo las Que ya se está viendo que se está formalizando todo con mi esposo Lo que yo he estado pensando en decirlo y cómo y bla bla Es que he decidido ir a contárselo a mi hermana Este, ¿por qué a mi hermana? Pues porque me nació, me inspiró Pues porque es mujer, porque es mamá, porque ya estaba casada Este, pues porque me llevan nueve años, casi diez Este, porque quería contárselo y compartirlo y escuchar, ¿no? También su opinión Y pues bueno, fue una plática bonita Y fue, pues sí, realmente me hizo Este, que, que bueno Tú, es tuyo y obligación de decirlo o no decirlo O sea, tú no tienes con nadie Y pues bueno, los hombres son muy Este, así, así, así Y pues claro que a lo mejor va a ser más difícil para él de esta forma Está bien, o sea, no importa Bueno, fue una plática larga Y, y bueno, pues ya ahí también yo lo expresé mucho Y saqué mucho, ¿no? Con esa plática Y, y ya, y hasta hace poco Este, ya cuando me pasó lo del cáncer y todo eso Eh, se lo platiqué a mi hermano También a mi hermano el mayor Son las dos únicas personas Y pues también fue como, este, padre Que, que, bueno, es, es como Este, un, un poco la perspectiva No sé, un poco diferente, ¿no? De, de hombre a mujer Pero yo a él lo quiero muchísimo Y la tengo muchísima confianza Y, y también igual sentí como Estábamos hablando de, de cómo me sentía y todo Y pues se lo conté Y, bueno, Alejandro, este El, el, se supone que Esto lo sabe el nada más Y, bueno, mis dos hermanos Pues son mis, mis dos hermanos Y ya, esto yo no se lo he contado a él ni nada Y, y, y pues así es Así es como, como actualmente está esto A veces somos tan, tan moralistas Que el mismo aborto Lo vemos como, como lo enseñaron religiosamente Que es un pecadísimo Es un pecado grave Porque lo muestran como si uno asesinara Como si tuviéramos la capacidad de matarlo Pues sí la tenemos por instinto Pero solo para sobrevivir El aborto se dio empezando Por sobrevivir Uno sabe que no es el momento Y si no lo sabe El inconsciente lo, lo entiende Uno sabe que De pronto La persona que está con uno No es La que debe de ser Entonces El cuerpo Aborta Aborta lo que no se quiere Ahorita tú dices Yo no quiero nada de lo que me han dicho los médicos Pero lo refuerzas Entonces A veces lo que uno No quiere El cuerpo lo aborta Y a veces lo que no quiere Lo refuerza Y lo tiene Entonces se dan las dos direcciones Por eso es que todo es relativo De acuerdo al punto De vista Que está incrustado en nosotros Como una verdad Y así es como actúa el inconsciente Entonces Tú que eres tan moralista Pues claro ¿Has visto esto? Como mejor dicho Perdí mi cielo Ya no me recibe Ni siquiera Ya Porque es que esto es Un pecado gravísimo Sentimiento de culpa Eso Empezando desde esa explicación Ahora Desde la neuromoción El niño Capta todo el entorno El niño Sabe Que quizá los escogió Y ustedes lo escogieron Pero él entiende Que es rechazado Él entiende Que no es amado Él todo Lo percibe Todo lo que tú vives Sientes Piensas Él está conectado contigo Y él decide Irse de la casa O sea Él ayuda también A que suceda Lo que sucedió Así haya sido Con una pasta Pero él también Te manda mensajes Y te apoya Te dice en algún momento Mejor no me tengas Porque él capta Toda tu energía De rechazo Y como tú has sentido Rechazo desde niña Pues eso está En el mundo celular Esa información En tus genes Tanto Si pudiéramos decir Genes espirituales Que es un lenguaje Que yo hablo O genes materiales Entonces Esa información Del rechazo Que tú has sentido Siempre De No estar Atendida De Ser invisible Para muchos Del que te ignoren Pues Todo eso Tiene relevancia Entonces En la neuroemoción La casa No estaba preparada El hogar No estaba preparado Para un nuevo ser Y él decide Y ya veremos En la hipnosis Como le hacemos Terapia al niño O a la niña La que haya sido Para que siga Su camino Y para que Quizás si está rondando Pues no No siga En estos planos ¿No? Pues lo digo Por la experiencia Porque en la hipnosis Hemos hecho duelos A los mismos Niños espíritu O seres Estadunarios Que En otro momento Iban a ser Nuestros hijos O pueden ser Tantas explicaciones Hay del aborto Que Estamos en un mundo Donde Estamos Aprendiendo Constantemente De lo que pasa Sácale lo mejor De este aprendizaje Para que no Abortes Algo que para ti Pues No tenía que ser Que bueno Que tú hablaste Con personas Uno tiene que Tener a alguien De confidente Digámoslo así Porque somos Comunicadores También Nosotros Cuando no comunicamos Se guarda Toda esa Información Y vuelvo A la olla Express Se Tiene que buscar Una salida Porque hay mucha Presión Y en nosotros Pues se expresa En los Males corporales O en O en el lenguaje Más bien corporal Que no es un mal Es un lenguaje Para decir Cambien esta Esta forma de pensar Pero como no sabemos Descodificar Pues nos quedamos En las mismas Entonces No sentimiento De culpa Porque lo que pasó Pasó Tenía que pasar Y quizá El universo Te lo envía Para que Aprendas Igual Igual el niño Igual El papá Que aprendan Eso Afortunadamente Lo hablaste El padre Ahora se entiendo Porque ese padre Tan escandaloso Que ese pecado No lo puedo Perdonar Que le mandó Un obispo Muestremos O sea Lo que tú dices De verdad No hay que perdonar Para el universo Esto Es simplemente Un aprendizaje No más Allá no existe El mal Allá no existe Esa parte Caótica Allá no existe En ese plano No existe El señalamiento Es uno El que se señala Y el que Si se lleva eso Pues allá va a sufrir Allá va a estar En su caos Entonces Si lo contaste A tu esposo Pues estuvo muy bien Y el Si lo entiende Pues es cuestión De su propia comprensión De su propio mundo Se lo entiende No todos los hombres Entendemos eso Otros sí Entonces Si nosotros Nos damos cuenta Hay momentos Donde Donde ya Por lo menos En esta época Somos conscientes De la historia De alguien Y a muchos No nos gustaría Solamente Que se repitieran Con uno mismo ¿No? O sea Si a mí me dice Una mujer Yo quise abortar Por ciertas situaciones Pues según la madurez El grado de madurez Uno responde Porque a veces El machismo En muchas culturas Se opone a eso Pero son chips Son costumbres Son pensamientos Entonces No Que bueno Que lograste hablar Ya el sacerdote Verá Que hace con su Conocimiento Y con su historia Tu hermano Y tu hermana También Que hace con Comprender Y tu esposo Y ahora yo Lo importante Es Que tú te sientas Libre De algo Que querías decir Lo importante Es mejor dicho Tú No nosotros Que nosotros Opinemos Si Fenomenal Todas las opiniones Sirven Pero lo importante En este proceso Es que Tú No te sientas La más mala Ni la más desgraciada Etcétera Etcétera Sino que tú Entiendas Que esa parte De tu historia Tiene una razón De ser Y esa razón De ser Te hace mejor No perfecta O sea Lucha No busque La perfección Nosotros mutamos El universo Muta No está todavía Construido Lo estamos construyendo Entonces Siempre Va a cambiar Todo Estos son Construcciones mentales Más que espirituales El señalamiento Entonces Siéntete tranquila Porque nadie Te va a juzgar Que los hombres Lo hagan Son las mentes De los hombres Pero Cuando tú te des cuenta Al día que salgas De este mundo Nadie te juzga A no ser que tú Quieras ser juzgada Si tú te juzgas Pues automáticamente La gente La gente te va a juzgar Porque Pues capta Y si tú te juzgas Pues posiblemente Allá En la otra dimensión Llegarán Espíritus Que te van a juzgar Entonces Esto que es un instante Un aborto Que es En la existencia De la eternidad Es algo Insignificante Y no es nada Para la eternidad Es un instante Que ni siquiera El universo Se dio cuenta Aunque está todo Conectado Y lo sabe Pero no se centra En eso Centrarse en eso Si tú fueras El universo Es centrarse En una pendejada Todos los días Hay vivan Todos los días Hay soles Que nacen Y se destruyen Todos los días Hay nacimiento De planetas Nacimiento De células Destrucción De planetas Destrucción De células Así se comporta Nosotros Nos comportamos así Nacemos Morimos Nacemos Morimos Hay que Recibir Todo lo que venga De la buena manera Hay que Amar Lo que se vive Desde el presente Todo lo que estoy Lo que tú estás sacando Del pasado Es porque lo vamos a elaborar Y ya lo estamos elaborando Estamos dando una nueva dirección Y estoy seguro Y estoy seguro que tú Vas a sentirte Más liviana Ya te estás sintiendo Más liviana Más tranquila Y no te Vas a disminuir el señalamiento Hasta extinguirlo Porque eso Porque eso nos enseñaron A señalarnos Porque siempre hemos sido señalados Porque hemos sido dominados Hemos sido domesticados Por un sistema Que quiere Que creamos En la domesticación Y que quiere Que nosotros Suframos Por pequeñeces Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Tu mala cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias ¡Gracias!